Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñenles a cumplir, todo lo que yo les he encomendado a ustedes. El Obispado Castrense, promueve el anuncio del querigma, en toda la familia militar y policial, para que encontrándose con la persona de Jesucristo y conociendo su mensaje, se constituyan en discípulos y misioneros del Reino de la Vida, defendiendo la verdad, la justicia y la libertad, a la luz de la Palabra de Dios. Ofrecemos a la familia militar y policial, un itinerario catecumenal, un trayecto programado de formación permanente, orientado al crecimiento y madurez de la fe. Revitalizando nuestros valores cristianos, valores ético-morales de nuestras instituciones militares y policiales. Nuestros capellanes y diáconos permanentes, participan de cursos de especialización castrense, dentro y fuera del país, fortaleciendo así, su identidad y misión dentro de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. Promovemos la Pastoral Familiar Vocacional, atención y seguimiento a los vocacionados y seminaristas, con el equipo Promotor Vocacional. Realizamos talleres de formación para los matrimonios de nuestros militares y policías, para renovar su compromiso matrimonial, defender y promover la vida y el amor, como valores esenciales de la dignidad humana. Realizamos talleres de formación con los jóvenes de los institutos de formación militar, policial y conscriptos, para que experimenten un encuentro personal con Jesucristo, que transforme su vida y descubran su vocación en la iglesia y en la sociedad. El apostolado castrense, fortalece la acción misionera mariana en las unidades militares, policiales y sus familias, dando énfasis al anuncio del jerigma y a la formación de misioneros castrenses. En el mes de septiembre, anualmente la Virgen del Carmen, generala y patrona celestial de las Fuerzas Armadas de la Nación, y la Virgen de Copacabana, generala y patrona celestial de la Policía Boliviana, salen de misión, visitando a las diferentes unidades militares y distritos policiales de nuestra patria boliviana, dando sentido pastoral y espiritual al principio militar, Dios, patria y hogar, y a los significados policiales, de servicio y protección a la sociedad. Nuestros misioneros castrenses, no escatiman esfuerzos al visitar las familias, los cuarteles, recintos militares, policiales, mandos, institutos de formación, tropa, anunciando siempre la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. En su misión profética el Obispado Castrense, defiende la vida humana, los derechos humanos, la paz, la unidad y la solidaridad a la luz del magisterio de la Iglesia. Gracias a la Pastoral Social Caritas Castrense, ofrecemos a los conscriptos, cursos de capacitación en tallado en madera, bordado computarizado, corte y confección y computación. Los desastres naturales que azotaron nuestro país, fueron un compromiso de solidaridad para nuestras parroquias castrenses y nuestro Obispado. Somos solidarios con los más necesitados, particularmente en salud, en coordinación con las esposas de militares, policías y otras entidades. Nuestra Diosesis, ha sido bendecida con el apoyo y colaboración de las religiosas hijas de Nuestra Señora de la Misericordia, quienes con su carisma misericordiosa nos apoyan en la acción pastoral y en las distintas actividades de nuestra Diosesis. Nuestra Señora de la Misericordia, que es la Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, que es la Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia. Nuestra Señora de la Misericordia, que es la Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, que es la Iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia.